... Una carrera festiva, una cita divertida, una prueba familiar o con amigos... ...un mar de disfraces y un mundo de risas y zancadas... ...todo esto y mucho más es la San Silvestre Valenciana... ...que celebró su 31ª edición con más de 15.000 corredores populares... ...en las calles de Valencia, deporte, diversión y vida... ...en pleno corazón de la ciudad. Una prueba con dos carreras, una primera cita competitiva... ...para ese grupo de 600 corredores que pelea por la victoria... ...en esos 5.300 metros y que tuvo a Jaguat Tugán... ...y a la valenciana Laura Méndez como los vencedores... ...en este grupo de élite. Pero también fueron campeones los 15.000 corredores... ...que entraron después en una cita cuya victoria... ...era el deporte y la diversión... ...con una ciudad entregada a los corredores... ...y un sensacional ambiente navideño y deportivo en nuestras calles... ...y un centro de la ciudad repleto de disfraces. Y es que la San Silvestre es fiesta, pero también solidaridad... ...este año con FUBANE, la Fundación Valenciana para la Neurorehabilitación... ...como entidad solidaria a la que fueron destinados... ...cada uno de los euros de los 15.000 dorsales de los corredores... ...y otras aportaciones de colaboradores privados... ...otra victoria solidaria en Valencia. Bueno, es impresionante... ...yo hacía mucho tiempo que no venía a ver la San Silvestre... ...y me he quedado completamente sorprendido... ...de que esta carrera está completamente enraizada en la ciudad... ...y sobre todo, y agradezco a la Fundación Deportiva Municipal... ...el que nos haya dado la oportunidad de recaudar algo de dinero... ...para nuestra fundación... ...que en una situación como la actual... ...los chavales con parálisis cerebral lo necesitan. Fiesta y deporte popular para todos en las calles de Valencia... ...que despide con una carrera este año 2014. Ahora a brindar por un año 2015 lleno de eventos deportivos. ... ... ... ... ... Gracias.